Vendaval sin rumbo que te llevas tantas cosas de este mundo llévate la angustia que produce mi dolor que es tan profundo llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo por vivir soñando con un imposible para el corazón Vendaval sin rumbo cuando vuelvas traeme aromas de su huerto para perfumar el corazón que por su amor casi 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 está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí aparto sus ojos llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón llévale un recuerdo de mi corazón Vendaval sin rumbo Cuando vuelvas traenme aromas Aromas de su cuerpo Para perfumar el corazón Que por su amor casi, casi, casi está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí Aparto sus ojos Llegale un recuerdo Envuelto en los antojos De mi corazón